hola otra vez amigos soy yo papá rico en el vídeo de esta semana viene bastante en relación con el que grabamos anteriormente sobre divergencia bajista en la línea avance retroceso pero es un poco más genérico voy a intentar mostraros cómo utilizo la línea avance retroceso para que me ayude a saber en qué lado del mercado tengo que estar si tengo que estar alcista o tengo que estar bajista si tengo que estar apostando por posiciones largas posiciones que apuesten porque esas acciones o eso ese instrumento va a subir o porque van a bajar tengo que abrir posiciones cortas posiciones vendedoras bien la veis como siempre en stock charts el gráfico central es el correspondiente al gráfico semanal de la línea de avance retroceso de la bolsa de chicago luego sería está está este gráfico sería importante para saber la futura evolución o intuir adivinar la futura evolución del mercado de eeuu pero como la bolsa de eeuu es tan potente y mueve tanto el mercado mundial nos va a servir también para el resto para el resto de mercados en los que estemos operando al menos va a influir fuertemente aunque no siempre es así como vamos a ver después os voy a mostrar un ejemplo bien lo primero que hago es ver pues la evolución un poquito general de la línea avance retroceso vimos el concepto de línea avance retroceso que son los nuevos máximos absolutos o mínimos absolutos que todas las acciones todas las compañías no sólo las más fuertes reflejadas en los índices generales como arriba que estamos viendo el dow jones industriales sólo recoge las acciones grandes en la línea avance retroceso se recogen todas las grandes y las pequeñas luego mientras en general mientras esta línea vaya marcando tendencias alcistas pues de forma general nosotros apostaremos por posiciones largas posiciones alcistas posiciones compradores a medida que la línea vaya marcando una tendencia bajista nosotros en general no tiene pues por qué ser siempre así iremos cerrando esas posiciones largas y apostando por posiciones cortas posiciones 20 otras después tenemos otro instrumento que utilizo profusamente que me es de mucha utilidad y porque utilizo aunque no siempre va a ser así pero va me va es como mi cinturón de seguridad y me va a librar de operar en el sentido contrario a la tendencia general del mercado y es el histograma del m a del m a cd y las líneas moduladoras que suavizan un poquito el m a cd que utilizo siempre una media móvil con números de fibonacci una rápida que veis en color negro de 13 semanas que es la media móvil de 13 semanas del m a cd y una más lenta de 34 semanas que es la que veis en color rojo un poquito veis vemos en el en el histograma m a cd dos medias móviles que lo suavizan una más rápida la utilizó de 13 semanas y otra más lenta la utilizó de 34 y entonces una regla que me impongo yo a mí mismo es la siguiente que es cuando la línea negra la rápida cruza por encima de la línea lenta la roja y además está claramente por encima sólo ha puesto sólo abro posiciones compradoras posiciones largas si hay un área como ésta que vemos aquí donde se entrecruzan no está muy claro si va el mercado va a ir para arriba va a ir para abajo bueno pues entonces abro indistintamente tanto posiciones largas como posiciones cortas y si la línea como ahora veis que en septiembre de 2016 la línea negra la rápida ha cortado de forma bajista hacia abajo la línea lenta y se separa de ella y queda claramente por debajo de la línea lenta entonces sólo abro posiciones cortas y voy cerrando las posiciones largas todo esto en unión con el otro indicador que profusamente utilizó para ver la profundidad del mercado que acordaros que era el ratio de interés abierto el ratio put call cuando el ratio put call me vaya viendo lo vimos en otro vídeo lo tenéis también en el blog de cómo hacerse rico me vaya dando señales de entrada a corto si veis que la línea negra está por debajo de la línea roja entonces abro posiciones cortas si el ratio de interés abierto me está dando señal de entrada de posiciones largas como la línea rápida está por debajo me abstengo aunque el ratio el el ratio de interés abierto me esté dando señal no abro porque la línea avance retroceso está claramente bajista además las medias móviles del histograma lo combino con el aspecto general de la línea avance retroceso así vemos que desde 2014 veis la tendencia era fuertemente alcista que el mercado iba para arriba sin embargo aquí yo estaba apostando al lado en 2014 posiciones compradoras aquí veis que en septiembre 2014 se rompe el último mínimo alcista y la línea negra la rápida está por debajo yo aquí ya me estoy absteniendo de poner posiciones compradoras y sólo pongo posiciones vendedoras sin embargo veis que luego sale rana no todas las veces acierta porque un poco tiempo después vuelve a cruzar y yo aquí ya indistintamente en este área que las dos están entrecruzadas voy a viendo tanto cortos como largos los cortos me van saliendo mal obviamente se me van cerrando en pérdidas o con muy poquitas ganancias porque hay cortos que sí que salen bien aunque vayan contra el mercado porque es una buena operación aunque vayan contra el mercado pero yo normalmente me abstengo de ir contra el mercado porque luego la l la línea avance retroceso vuelve a coger tendencia alcista y el mercado vuelve a tener tendencia alcista con lo que los largos que había abierto por aquí sí que me van teniendo éxito vale después vemos que esta tendencia alcista general se vuelve a romper aquí se rompe el último mínimo alcista más o menos en esta zona y nuevamente la línea rápida queda por debajo de la lenta vuelvo a cerrar largos vuelvo a abrir cortos y así sucesivamente lo podéis ver veis por ejemplo la última gran tendencia alcista ha sido desde febrero 2016 que casualidad coincidiendo con año en que hay elecciones en eeuu y para bueno sabéis que el partido nuevamente que está en el gobierno procura que ese año electoral en eeuu la bolsa vaya bien y la gente esté contenta entonces en este año se inicia una tendencia alcista tremenda en eeuu lo veis donde siempre la línea rápida del histograma está por encima de la línea alta y estaríamos abriendo largos y trabajando siempre a largo nunca corto y casi casi en el mes en el que se producen las elecciones en octubre las elecciones han sido ahora estamos a 13 de diciembre ha sido la semana pasada perdón estamos a 13 de noviembre ha sido la semana pasada pues ya rompe la tendencia alcista veis que aquí se rompe el último mínimo alcista se rompe a la baja y además la línea rápida vuelve a cruzar por debajo de la lenta luego estaremos cerrando largos porque muy probablemente toda esta tendencia alcista que ha habido durante todo el año tendrá un periodo de recuperación donde se empiece un mercado bajista antes de iniciar no se sabe lo que va a durar no lo sabemos a priori cuánto durará antes de iniciar siempre como es lógico impepinable un nuevo mercado alcista además quiero mostraros otra cosa ya de sentido común de explotación un poco de las noticias os decía también que como el mercado americano para mí se ha ido hinchando de forma artificial veis la gran tendencia alcista el avance retroceso vamos a ver un gráfico ya de más calidad pero real time vamos a ponerle un poquito más bajito que se vea un periodo de tiempo mayor veis aquí se inicia un fuerte mercado alcista aproximadamente desde enero de 2016 y vemos cómo se inicia una fuerte tendencia alcista durante todo el año electoral esta barra verde que tenemos aquí vamos a poner lo más grande fuerte es la semana de las elecciones veis que a la tendencia alcista ha sido enorme preparando las elecciones de eeuu y vemos también cómo no se corresponde este fuerte mercado alcista que ha habido en eeuu con otros mercados europeos por ejemplo vemos francia como está mucho más bajito veis mucho más bajito no hay máximos no hay máximos no hay máximos históricos estamos bueno con una tendencia consolidando lo que es una recuperación de una tendencia bajista porque probablemente se inicia en europa una tendencia alcista si romp si logra romper esta resistencia vemos también que alemania el dax 30 está más o menos igual quizá quizá haya iniciado ya una tendencia alcista vamos a ver mi país vamos a ver españa el ibex 35 donde aquí todavía estamos peor estamos bueno terminando esa tendencia fuerte bajista intentando consolidarla a ver si rompe al alza entonces qué nos quiere decir bueno pues que mientras europa es por es probable que esté consolidando y si logra romper esta resistencia significando una nueva tendencia alcista pues eeuu yo creo mi opinión personal es que toda esta tendencia alcista que se ha ido bienvenido hinchando un poco artificialmente va a tener que deshincharse antes de que vuelva la tendencia alcista y fijaros que esta barra larga fuerte nos puede bueno pues hacer picar un poquito pues a que abramos posiciones compradoras posiciones largas pero yo personalmente no no las voy a abrir voy a intentar intentar esperar un poquito más pero como lo tenga muy claro incluso ya con esta línea de avances retrocesos que estamos viendo con una divergencia bajista ya voy a abrir intentar abrir posiciones cortas posiciones bajistas en el mercado americano en europa como hemos visto es otro campo bueno chicos pues hasta aquí la información de hoy sobre la línea avance retroceso como siempre el tiempo nos dará o nos quitará la razón hasta la próxima y